Mucha atención porque tenemos nada más un minuto para explicar el caso número 4 de factorización que corresponde a diferencia de cuadrados. Para esto vamos a sacar a raíz cuadrada del primero que sería x y raíz cuadrada del segundo que sería m. Ahora vamos a abrir un par de paréntesis, ponemos un más y ponemos un menos y simplemente copiamos estos dos, o sea a x más m y x menos m que serían estos, ya terminé. A ver acá, raíz cuadrada de 36 serían 6, raíz cuadrada de m sexta ponemos a la m y dividimos al exponente entre 2 que daría 3. Aquí lo mismo, raíz cuadrada de 16 serían 4, raíz cuadrada de n a la 16 sería poner a la base y dividir al exponente entre 2 que daría 8. Por lo tanto la factorización quedaría de la siguiente manera, simplemente los copiamos y acuérdense que uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. En este caso ya terminaríamos así y listo, así de fácil.